Muy buenas tardes, gracias por la invitación, en especial un saludo especial a Bayron. Esta tarde voy a hablar sobre reconstrucción de cápsula superior, el uso de parche dérmico con técnica medium-open en las lesiones masivas del manguito rotador. Y hablamos de ruptura masiva cuando hay una retracción mayor a 5 centímetros en el plano coronal y sobre todo cuando compromete dos o más tendones y tiene un diámetro AP lateral mayor a 4 centímetros. Y también hablamos que es una ruptura irreparable cuando la retracción y la degeneración grasa alcanza más de un 50% y el intervalo acromiomeral está disminuido o ausente como ustedes pueden ver en las imágenes. Las manifestaciones clínicas pueden ser diferentes, pueden estar bien compensados con rango articular completo pero débil como se ve en la imagen inferior izquierda, puede estar descompensado con una pseudoparálisis pero con poco dolor como se ve en la imagen del centro o descompensado y doloroso como vemos en la imagen del lado inferior derecho. Entonces hablamos de cápsula superior porque es el principal estabilizador estático del hombro y sobre todo porque transmite la fuerza desde la musculatura del manguito rotador al hueso y refuerza la inserción del manguito rotador. El grosor va de 4 a 9 milímetros y puede estar insertado hasta un 60% de la tuberosidad mayor. En el 2012, Mijata habla sobre un estudio biomecánico en cadáveres en la reconstrucción de cápsula superior y habla que ahí se restaura la relación fisiológica con el humeral, evite el ascenso y centraliza la cabeza humeral, fortalece las fuerzas de acople y permite el efecto fulcro de manera anatómica. De igual manera, en el 2020, el año pasado, otro estudio biomecánico cadavérico refiere que se restablecen las fuerzas de abeducción de 0 a 30 y 60 grados y tal igual como si fuera el manguito rotador intacto, evita la migración cefálica de la cabeza humeral, es importante porque disminuye la migración superior hasta un 70% en los rangos de 0 a 30 grados de abeducción. La conclusión es entonces que es una opción para el manejo de lesiones irreparables. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer la reconstrucción de la cápsula superior? Pacientes jóvenes activos o adultos hasta 60 años, nosotros hemos puesto pacientes hasta de 75, la lesión masiva irreparable, la retracción en grado 3 tanto del supra y el inflempinoso, una degeneración grasa mayor a 50%. Es importante que tenga el subescopular íntegro y que sea reparable o que tenga un grado menor o una falta de o ausencia de artrosis glenumeral. Y es importante que también el paciente tenga una deltoides y un trapecio funcional. Y está contraindicado en aquellos pacientes que tienen jamás atres o mayor grado, que hay defecto glenoideo o en adultos mayores por encima de los 70 años. Es así, Mijata, el gran personaje que hizo esta reconstrucción de cápsula superior con fase a lata, en el 2013 se hace una publicación en la cual en 23 pacientes usando fase a lata mejora la elevación activa y reporta un 83% de éxito. Los años siguientes, en los comentarios de editorial de la revista Artroscopy, se refiere a que el grosor tiene que ser entre 6 y 8 milímetros y funciona como un espaciador y tiene un poco más de rigidez. Y vamos ya, en el 2015, Hirajara empieza a hablar sobre la técnica de la reconstrucción de ligamentos cruzados usando el parche dérmico. Dos años después, en el 2017, presenta un trabajo con un seguimiento de 9 pacientes, dos años de seguimiento, en la cual reporta un éxito de un 78%. Dos años después, en el 2019, ya Burkhardt presenta un estudio en la cual en 41 pacientes un seguimiento de 24 meses y reporta que hay un éxito del 85%. Entonces, hablemos de la técnica mini-OP, que es el motivo de esta presentación. Nosotros, como ustedes ven en las imágenes, se hace una incisión lateral en el hombro, debajo de la croma, entre 4 y 5 centímetros. Vemos que el manguito rotador esté ausente, como se ve en la imagen superior del lado derecho. Y a continuación, hacemos la medición del injerto, que normalmente puede venir entre 20 por 40 milímetros. Y vamos adecuándolos al paciente que requiere. Acto seguido, hacemos la inserción en la zona supragrinoidea de las anclas, como ven ustedes, con pequeñas incisiones. Ven ustedes en las imágenes superiores. Y una vez que se ha hecho el nudo hacia el parche, vean ustedes el ingreso del parche térmico hacia la parte interior. Y una vez que está fijado, vean ustedes, nosotros vemos que el parche llegue hacia el borde donde va a ser fijado. Y ustedes ven acá, cuando se hace la inserción a la tuberosidad mayor, lo hacemos en doble fila, como ven en las imágenes de arriba. Y una vez que se ha hecho la fijación entre 30 y 45 grados de abeducción, vean ustedes, una vez que ya se ha fijado y se ha hecho la fijación tanto hacia el lado que pueda ver restos del infrespinoso o pegado a su escapular, los movimientos que ustedes ven en la imagen subinferior. Entonces, en el año 2018 empiezan a aparecer reportes de más estudios. Bernard, Pennington, Lee, Acevedo, empiezan a reportar éxitos en sus trabajos. Y así alcanza una tasa de éxito que pueden ir desde un 40% a un 95%, un 64% y una tasa de éxito que Acevedo reporta hasta un 91%. Y sobre todo, el paciente que alcanza una satisfacción hasta de un 86%. En el año 2018, Mijata presenta un estudio en la cual un reporte de 100 pacientes, un seguimiento a 48 meses haciendo la reconstrucción de ligamento cápsula superior con fase al lata y a quienes le hace una cromoplastía en 32 de sus 34 pacientes, reporta un éxito de retorno al deporte en un 100%. Algo muy interesante este estudio. de igual manera, de igual manera, Burkhardt en el 2019, como les decía, hace un reporte de 41 pacientes con un seguimiento de 24 meses y sus pacientes en promedio 64 años reporta un éxito de sus cirugías hasta un 85%. Frente a todo esto, empiezan a haber estudios en la cual si el uso de la fase al lata es mejor que el parche dérmico, entonces, en el 2020 empiezan a aparecer estudios en la cual se hacen comparativos. son estudios seriados en la cual se ve si la fase al lata es mejor que el parche dérmico. Lo que sí se rescata de estos estudios es que hay un reporte de menor ruptura cuando se usa la fase al lata. Pero, recordemos que un año antes ya el doctor Zawar en un comentario editorial decía que no se puede comparar fase al lata con el parche dérmico, era como si estuviéramos comparando manzanas con naranjas debido a que la fase al lata es de grosor es mucho más robusto, es más rígido, tiene un ancho entre 6 y 8 milímetros y funciona como un espaciador. Sin embargo, el parche dérmico va entre 3 y 4 milímetros, es elástico y es resistente. Entonces, son comparables las revisiones sistemáticas concluyen que en ambos casos hay una mejoría del olor, hay una mejoría de la movilidad, una función a corto plazo. No hay evidencia en la actualidad de una mayor superioridad de uno al otro, pero sí que la fase al lata parece que revierte algo mejor la pseudoparálisis. Sin embargo, se requieren estudios nivel 1. Entonces, los factores para la reconstrucción de cápsula superior es una buena elección del paciente, ruptura de suprainfraespinoso, hay que usar la reparación biológica y el remanente blando que puede haber. es importante la fijación de la glenovia en dos puntos, nosotros usamos eso, hay quienes hacen en tres, hay que hacer la tensión entre 30 y 40 grados de abeducción. Y la rehabilitación, como pueden ver ustedes en el paciente inferior, a las seis semanas por cirugía, los movimientos que está realizando. Presentamos nosotros una casuística de 27 pacientes, de ellos tuvimos muy satisfechos a la cirugía en 81%, tuvimos dos pacientes que no quedaron muy satisfechos que terminaron en prótesis reversa. Parte de la experiencia es de una deportista que sufrió un accidente, una ruptura traumática, vean ustedes a los seis meses de tratamiento usamos el parcedémico con todos sus movimientos completos. Este es el paciente que le mencionaba de 75 años en las cuales a los 12 meses no quería hacer la prótesis reversa, le pusimos el parche, pero vean ustedes con sus movimientos completos un año después de la cirugía. Para llevar a casa, el parche dérmico es una alternativa útil, es una técnica fácil y reproducible, se requiere parche dérmico que tenga más de tres milímetros entre tres y cuatro y para la fase lata entre seis y ocho milímetros. El tiempo quirúrgico como pueden ver ustedes es corto, hay poca morroidad y sobre todo deja que otras técnicas quirúrgicas puedan ser utilizadas a posterior. Hay una mejora del dolor que es importante, mejoran los rangos articulares y muy importante es que hay una gran satisfacción del paciente a cuarto plazo con este tipo de tratamiento. Sin embargo, todavía se requieren estudios de nivel uno que puedan corroborar la eficacia de este tipo de tratamiento. Finalmente, invitarlos al Ortotam Lab Day que se llevará este año en octubre en Lima. Tendremos más de 40 invitados hablando durante 48 horas. Y esta es la clínica donde nosotros trabajamos. Gustoso cuando ustedes quieran visitarnos. Muchas gracias.